¿Está en el más interior? Sí, ¿está en el más interior? Ah, no, está alicinando, Busqued, Busqued está. Está al lado y se mueve Busqued. Melilla contra Ramos. ¿Tenía que se mete en peligro? Nada, venga, solo para nada. ¿Está andando por el costado para nada? ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Alte, nos equilibres! ¡Acá hay más llevador! ¡Guau! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡A la calle! ¡A la calle!